¿Qué tal? Buenas tardes. Los trabajos se centran, según la Generalitat Valenciana, en evitar que el incendio penetre en la sierra calderona y en pararlo antes de que llegue a Giria y Casinos. Muy violento y peligroso está siendo el fuego en la olla de Buñol, que lleva más de 72 horas ardiendo. Ernesto Uriaga. Y el ministro de Guindos asegura que la economía española seguirá cayendo en el segundo semestre de este año, puesto que la recesión de abril a junio ha aumentado. Y hoy también se empieza a aplicar el copago farmacéutico en todo el país, excepto en el País Vasco, que ha rechazado su aplicación. Han visto solo una pequeña muestra. El pulmón verde de la provincia de Valencia se está quemando y el fuego ha saltado también a la de Castellón. Brigadas forestales de Cataluña, Madrid o Castilla-La Mancha se han sumado a la lucha contra ese fuego, siguiendo el incendio que comenzó el jueves. Los satélites están captando desde el jueves imágenes muy nítidas de las enormes nubes de humo y de cómo van evolucionando y el viento está siendo determinante, parecen estos. Gracias, Albert. Y desastre ecológico debido al abandono de los montes, según ecologistas en acción. Casas arrasadas y también inmensos daños materiales y gran conmoción en la comunidad valenciana y en la capital, donde no deja de llegar ceniza. Bueno, esa era la situación que conocíamos desde Valencia, pero hace menos de dos horas, lo acabamos de saber, se ha declarado también un incendio, en este caso en Albacete, en la presa de San Diego, muy cerca del río Mundo. Parece ser que el fuego está avanzando rápidamente y la delegación del gobierno ya ha dicho que es un incendio grande y con riesgo porque puede afectar, ha dicho, a la Sierra de los Donceles. Así que cuando tengamos más datos se lo iremos ofreciendo a lo largo de este teledio. Hoy entra en vigor el nuevo copago farmacéutico en función de la renta. La medida arranca con diferencias entre comunidades autónomas. En el País Vasco no se va a aplicar y en Cataluña se aplaza el cobro porque el sistema informático no estará a punto hasta el mes de octubre. En Andalucía y Galicia no permitirán que los pensionistas adelanten dinero al llegar al límite mensual. Y en otras como Madrid, Murcia o Canarias, hoy los farmacéuticos han tenido algunas dudas. En las farmacias del País Vasco los clientes apenas notarán diferencia con lo que pagaban días atrás. Un decreto del gobierno autonómico mantiene casi las mismas condiciones que había con el copago antiguo. A partir de hoy suben los precios de la luz, el gas natural y el butano. En el caso de la electricidad, la tarifa de último recurso que se aplica a 20 millones de consumidores se encarece casi. La recesión económica en España se ha agravado en el último trimestre, según ha dicho hoy el ministro de Economía. Durante una conferencia de la Fundación FAES, Luis de Guindos dice que los problemas de la economía española son profundos y complejos y que se ven afectados por la coyuntura internacional, pero asegura que el gobierno va a poner todo de su parte para que se cumplan los objetivos presupuestarios. El Partido Socialista cree que es fundamental recuperar la confianza para que la economía española vuelva a crecer. En la clausura del Congreso del PSOE-Canario, Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado el copago sanitario y ha asegurado que con el gobierno de Rajoy están aumentando las desigualdades sociales. Y el Partido Popular ha criticado al gobierno vasco por ser el único que no aplica el copago farmacéutico. Mañana el ministro de Industria se reunirá con el presidente del Principado para analizar la situación de la minería tras los recortes y las ayudas al carbón. Ese mismo día, José Manuel Soria va a recibir una delegación de mineros para tratar de... El primer ministro británico, David Cameron, no descarta celebrar un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. En un artículo publicado hoy en el The Sunday Telegraph, Cameron cree que la gran mayoría de los británicos desean cambiar la relación con la Unión Europea. Desde hoy, 1 de julio, y en México acaban de abrir las urnas y 79 millones y medio de ciudadanos están llamados a votar. Nuestro corresponsal, Javier Gutiérrez, ha seguido la larga campaña presidencial, pero Javier, hoy los mexicanos... Y de Siria nos llegan imágenes muy duras de una... Todos los conductores que nunca hayan perdido puntos de su carnet de conducir, unos 18 millones, van a obtener hoy otro punto extra. Es una... Siguen bajando las temperaturas, hoy menos calor que ayer en toda la península, en el centro del país. Muchos están ya disfrutando de sus vacaciones y otros las planean. Es un verano nuevamente marcado por la crisis, así que echar números es obligado también para los padres que buscan campamentos para sus hijos o para los que, por ejemplo, quieran invertir su tiempo en practicar un idioma en el extranjero. Y este domingo 1 de julio han comenzado las rebajas de forma oficial en seis comunidades autónomas, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y también Galicia, y lo hacen con descuentos de hasta el 70% con los que el sector del comercio espera animar las ventas. Se prevé que este... La fiesta del orgullo gay en Madrid ha durado hasta bien entrada la madrugada.